hola muchachos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo en Luigi Fishing el día de hoy me acaban de llegar estas dos cajas llenas de señuelos desde Japón así que vamos a proceder a abrir las cajas y ver cuáles son los nuevos señuelos que nos están llegando pues les comento un poco son unos señuelos nuevos que he traído para poder probar acá en Perú y vamos a ver qué es lo que nos ha llegado les quería comentar también que pueden seguirnos en la página de Facebook Luigi Fishing también en Instagram como Luigi Fishing estamos haciendo en la página de Facebook unos sorteos unas rifas entre los seguidores para que puedan ganarse cañas carretes y equipos de pesca bueno sin nada más que decir le vamos a abrir la caja bueno nos acaba de llegar este fluorocarbono Duel de 40 libras muy buen fluorocarbono ya lo he utilizado y efectivo aguanta bien miren este es un Ima Sasuke un Ima Sasuke 140 el color es muy bueno me lo han pedido los amigos del norte para robarlo el color es muy efectivo así que este señuelo seguro se va a ir para el norte llevo un Ima yodo 130 md red crack también es un señuelo flocking señuelo también para los ovalos me lo piden bastante por el norte buen señuelo tiene un peso de 23 gramos nos ha venido un Gispara de 30 gramos un buen señuelo super efectivo para las corvinas acá ya lo he probado otro Gispara más color azul otro Gispara en rosado con dorado muy bueno también un Gispara más en color sardina color recontra natural parece un pescadito chiquito en el agua buenazo un Gispara el clásico el rosado glow este acá es buenazo me ha dado muy buenas capturas y es uno de los más pedidos por mis amigos este es otro Gispara de 30 gramos rosado y al medio tiene una raya glow y por último es un duo drag metal cast en color rosado un lomo rosado y panza media naranja muy buen señuelo también para practicar el short stroke Gispara de 30 gramos uy esta llena también esta caja y ven llevo un montón de cosas wow uuuh y se vienen las novedades son las novedades a ver vamos a ver ahí a simple vista que ven vamos a abrir ver a vamos a necesitar en orden lo nuevo de Gisoo el Bright Jigman Super Jigman el último modelo de Gisoo número 2 en 35 libras Bright japonés muy bueno ya está acá en Perú se han puesto de moda los señuelos Big este Jackson Big son vibratorios he visto que sacan lenguados he visto que sacan corrinas así que quise traerlo para probar este pesa 20 gramos así que debe tener buen lance y pues vamos a usarlo a ver que tal nos va muy bonito señuelo bueno este es un clásico de muchos lo deben conocer es el Daiwa Z Tupper en color esmeral muy bueno, muy efectivo tanto para corrinas como para lenguados es un señuelo de pistón tiene muy buen lance este señuelo a ver tiene 26 gramos lanza 79.5 metros casi 80 metros muy buen señuelo uno de los mejores a ver acá les traigo una novedad es un Mayorkraft en vinilos este vinilo es Blow pesa 28 gramos el vinilo brilla en la oscuridad es un señuelo más que todo de goma lo voy a abrir para mostrárselo miren es un vinilo de goma es un vinilo de goma la cola viene moviéndose así y así y así y cuando viene el lenguado la corrina se engancha tiene un cuerpo de metal interno es lo que hace que pueda tener un triple atrás y un triple adelante es la gran ventaja que tienen los señuelos de goma que tienen solamente un anzuelo acá arriba la mayoría de los peces vienen y muerden por la cola nada más en cambio con este es un vinilo completo que muerde en la cola igual se engancha y al ser una sola estructura de metal ya no se va a romper ni se va a soltar muy buen señuelo a ver que más nos ha llegado por aquí uy llegaron los avikis para mi amigo harold me pidió que le traiga los avikis acá están los avikis de la marca mayocraft vamos a probarlos ya cuando se puede ir a pescar desde bote y a ver que tan efectivos son miren brillan bastante estos avikis marca mayocraft que pronto vamos a tener reportes de de estos avikis a ver que tan efectivos vamos a llegar también estas gomitas son unos vinilos de la marca storm son de color rosado vamos a abrirlos para ver son tipo krill miren es un krill prácticamente es un krill la colita se mueve se pone el jeep head ahorita les voy a mostrar le ponemos un jeep head y empezamos a ver un momento voy a sacar un jeep head bueno en esta ocasión tengo estos tengo varios modelos pero no los tengo a la mano voy a abrir estos para mostrarles muy bien miren tenemos el jeep head lo pasamos por el interior y esto queda así entonces se los lanzamos a las cabrillas lanzamos recogemos lanzamos recogemos la cabrilla lo muerde y se queda atrapada con todo el suelo ese es el funcionamiento de estos señores son muy buenos estos vinilos son de la marca storm como les comenté hay en color rosa y también tenemos el color rojo ahora les muestro el color rojo que es prácticamente son un krill estos son de color rojo igualitos pero en rojo parecen un krill la cabrilla se vuelve loca con eso uy que oeste miren que tal este es un duo beachwalker haul es el mismo funcionamiento del mayotr que les comenté hace un momento tiene una estructura de metal por dentro que hace que tenga la cola de goma acá y tenga un triple atrás y un triple adelante lo voy a abrir para mostrárselos miren que bonito señuelo cola de goma esos señuelos son lenguaderos pesa 21 gramos muy buen señuelo vamos a probarlo para los leguados también para las corvinas quién sabe cuestión de probar nada más probando descubrimos nuevos funcionamientos para los señuelos también me gustó este señuelo es un calamar este señuelo no lo he visto todavía por aquí vamos a ver que tal está miren este señuelo tiene forma de calamar vamos a sacarle esto que lo han puesto para guardarlo en suelo es prácticamente un jeep es un jeep en forma de calamar también es glow brilla en oscuridad pero tiene acá abajo los anzuelos entonces cuando la corvina viene o el depredador viene muerde y se queda incrustada en los anzuelos esas 60 gramos me parece muy buen señuelo lo voy a probar para las corvinas espero que me den buenos resultados y acá tengo una más pero este me ha venido encajado vamos a ver este color también es muy muy bonito es un buen color a ver que tal super natural un color super natural ojos al costado triples el glow brilla en la oscuridad pues pronto vamos a ver este señuelo en el canal y vamos a ver su efectividad pronto lo van a ver en la boca de una corvina solo tenemos que seguir esperando que acabe el aislamiento social y que podamos salir a pescar otra vez todavía tengo algunos todavía tengo algunos videos en la gopro no he tenido tiempo para editarlos pero voy a darme el tiempo de editar estos videos entonces voy a editarlos y seguir subiendo videos al canal por el momento les quise compartir este unboxing estos señuelos me los mandaron desde Japón son muy buenos y pues vamos a seguir probando nos vemos muchachos en un siguiente video no olviden seguirnos en la página de Luigi Fishing de Facebook y en el Instagram un abrazo a todos nos vemos en el siguiente video y y y y